A solicitud de la comunidad de Puerto Hualtaco hemos retornado a este lugar. Este espacio está destinado precisamente para las unidades móviles, como ustedes pueden apreciar, que vienen con carga pesada, pueden parquear, pero no para otra actividad. Llevamos a efecto una versión periodística, un informe sobre estos puestos que no cumplen ninguna misión positiva para lo cual fueron creados, por el contrario, se le está dando un uso de carácter indebido. El concejal Ufrego Coronel solicitó a quien supervise este lugar que por favor le ponga candados. Señor concejal. Buenos días, Francisco. Es verdad, aquí como ciudadano de este sector, yo me siento preocupado de las cosas que están pasando. O sea, no se le da cumplimiento a lo que uno hace la petición. O sea, eso es lo malo. ¿Qué es lo que han hecho? Si me ayudas con la cámara, solicitamos que estos árboles se los puede, se los ha hecho, no hay problema. Pero no le han puesto, no le han arreglado la puerta, no le han puesto candado a estos quioscos. Como había dispuesto su persona. Claro, o sea, para que no sirva de guarida de ninguna clase de gente ajena. Pero antes que eliminar la copa de esos árboles, hubiera sido bueno talarlo de raíz, porque van deformando el subsuelo. Posiblemente vamos a llegar a eso. Tenemos que irlo haciendo poco a poco para poder recuperar, porque mira cómo destruye el... Efectivamente, la raíz de estos árboles ya van generando una imperfección, van deformando el subsuelo y todo eso va generando perjuicio. Yo retomo la principalización el día lunes y voy a presentar los escritos correspondientes y voy a invitar al presidente de la comunidad de Puerto Gualtaco para que también estampe su firma, para hacerlo con más fuerza. Queremos que estos quioscos salgan, porque no están cumpliendo ningún objetivo bueno, más bien nos sirve como perjuicio, y eso hay que corregirlo. Bueno, el tema del retén policial, le vamos a hacer la petición al jefe de policía, al jefe de policía, a la jefatura política, para que a su vez nos ayuden con este espacio, que sea acopado por la policía, necesitamos seguridad. Pero ustedes lo necesitan con carácter de urgente. Urgente, urgente, urgente. Vamos a exponerle al coronel de la policía, si es que no está en manos de ellos, ayudarnos con la seguridad, conversaremos con la empresa privada, con el sector camaronero y el sector comercial, para ver si obtenemos recursos y financiar una seguridad privada. Lo que queremos es que nos dejen... O sea que la necesidad de ustedes es extremadamente urgente. Urgente, urgente, porque aquí usted sabe que circulan muchísimos vehículos con productos que salen del mar, en este caso camarón, y eso cuesta mucho dinero. Estos kioscos de esta zona, en Puerto Hualtaco, no creo que necesariamente haya que conversar con el presidente de la República. Es cuestión de la autoridad local, únicamente ello. Además de eso, talar esos árboles porque están deformando la superficie y no es exigente, no requiere de inversión, solamente lo que exige es responsabilidad.